¿Qué te parece? Bueno, lo mejor que podemos hacer es que le enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeñitos a amar los libros, los cuentitos, lo que sea, ¿no? Pero tienen que andar siempre con un libro bajo el brazo y eso nos va a garantizar una buena educación también para ellos. Y hacerle su plancito lector en casa, ¿no? Claro. En nosotros con ellos. Y hacerlo con ellos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y justo los psicólogos nos aconsejan como padres, y usted seguramente, que el señor televidente lo sabe, hágase usted su plan lector con su hijo en casa, que lea con usted, como tú dices, Julio, desde muy pequeños. Empecemos con un cuentito de pequeños, de pocas líneas, de ilustraciones grandes, pero que nos sientan a su lado en este hábito de la lectura, ¿no? Y que nos vean leer, porque también es importante el ejemplo que damos en casa, que nos vean leer, ¿no? Así es, predicar con la palabra. Y fíjate, Julio, a esta hora de la mañana vamos a abocarnos a tocar un tema que a usted, señor televidente, le interesa muchísimo, el cáncer de próstata. ¿Cómo está incidiendo en nuestras vidas, Julio? Y presentamos de inmediato a nuestro invitado. Pero antes, puede llamarnos al 619-0709, el 619-0709, a su entera disposición para las consultas, al doctor Paul Orellano, urólogo. Bienvenido. Buenos días, buen venido. Gracias. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, 90% de hombres mayores de 70 años, dice la estadística, están padeciendo de esta enfermedad. Así es verdad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener una prevención primaria contra todos esos pacientes que pueden desarrollar el cáncer de próstata. Estamos viendo que la incidencia del cáncer está aumentando. Y también hay que tener en cuenta que existe otra patología que es el crecimiento prostático benigno. Y para lo cual nosotros tratamos de hacer una prevención para el cáncer y también prevención para los síntomas de hiperplasia prostática benigna. Entonces, es importante que todos los televidentes tengan en cuenta que hay que hacerse controles permanentes, anuales, tanto para prevenir el crecimiento prostático como para prevenir el cáncer de próstata. Y esto debe iniciarse entre los 35 y 40 años. Y después de los 45 años es importante hacerse el control para cáncer. Todos los años. Ahora, quisiera preguntarle y hacerle esta pregunta totalmente, usted podría decir, esta chica no sabe nada, pero quiero hacérsela igual, doctor. Porque efectivamente queremos saber, ¿cuál es la diferencia entre un joven que puede estar diciendo que sufre de prostatitis, por ejemplo, a hablar ya de un mal de la próstata? Bueno, la prostatitis, primero quiero aclarar que es una parte de los órganos de la vía urinaria o del árbol urinario, en la cual es el que se encarga de hacer la función de expulsar el semen. O sea, es el responsable de la parte de la eyaculación. Y es, bueno, y solamente lo tienen, voy a aclarar, disculpen ustedes, que solamente lo tienen los hombres. Entonces, la prostatitis quiere decir inflamación o infección de la próstata. Y esto se ocasiona generalmente o por actividad sexual o relacionado a estreñimiento o relacionado a otras patologías que no vendrían al caso. Porque son más de 20, pero generalmente relacionado a actividades sexuales. O sea, son cosas totalmente diferentes. Diferentes al crecimiento prostático benigno. Y sus tratamientos también son diferentes. O sea, con un tratamiento adecuado se puede resolver un problema de prostatitis. A ver, la prostatitis se da generalmente en gente joven. La hiperplasia de prostatitis benignas se da en mayores de 45 a 50 años. Y el cáncer es una entidad paralela que puede aparecer a partir de los 50 años. Ahora, doctor, bueno, siempre hay que hablar de la prevención. A los jóvenes de estos tiempos se dice que con una adecuada alimentación podría contribuir a disminuir el riesgo de tener cáncer. ¿Es esto cierto en el caso de la próstata? Bueno, sí. Lo que pasa es que muchos de los alimentos son cancerígenos potenciales. Carnes rojas, el consumo de licor, el tabaco. Están relacionados indirectamente con el desarrollo del cáncer de próstata. Pero también hay que tener en cuenta que hay un factor genético, hereditario. Padre que tuvo cáncer, hijo puede tener cáncer. Y para resolver este problema lo primero que hay que hacer es detectarlo a tiempo. Exactamente. De tal forma que nos pueda garantizar resolverlo. Sí, efectivamente. El control es anual. Por ahí hay... Sé que hay muchas noticias que se están filtrando. Que hay máquinas que detectan totalmente el cáncer. Que ya no necesariamente el estudio con el urólogo. Y bueno, quiero decirle que probablemente a futuro sea así. Pero ahora lo real es control anual, hacerle un PSA al paciente, hacerle un tacto rectal al paciente. Y evaluar las posibilidades tanto antecedentes familiares como antecedentes que pueda tener el paciente para desarrollar el cáncer de próstata. Pero quiero agregar que lo importante también es que a pesar de que tú nos sospechas en cáncer de próstata, tenemos la entidad para personas adultas, medianas y mayores, la presencia de la hiperplasia prostática benigna. Que esta no trata de a tiempo, porque mucha gente, no, no tengo cáncer. Sí, pero una próstata que crece puede desarrollar otras enfermedades como la insuficiencia renal por un cuadro obstructivo si la próstata lleva a ser muy grande. Ahora, siempre ustedes los médicos dicen hiperplasia, ¿no? Hiper ya quiere decir que creció demasiado. Me refiero a la próstata, ya es un cáncer eso. Sí, el término correcto sería crecimiento, ¿no? La hiperplasia es un diagnóstico. El crecimiento de la próstata se va a dar en todos los hombres. No existe hombre que no tenga crecimiento prostático. ¿Por qué? Porque el crecimiento prostático es un estado degenerativo. Es como arrugarnos, como que nos salen canas. La próstata va a ir creciendo poco a poco. El extremado crecimiento ya es lo que podría preocupar, ¿no es cierto? Claro, cuando la próstata está muy grande, obstruye las vías urinarias y se produce, se puede llegar a producir insuficiencia renal, presencia de cólicos, infecciones urinarias arrepentidas. Y sabemos, y bueno, uno escucha, ¿no?, de que esto es muy doloroso en los varones. Ahora, quisiera preguntarle por algo que pudiera incluso verse como un tema de machismo. Y es, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad en relación al examen que hay que hacerse, que tienen que hacerse los varones para el tema de la próstata? Bueno, el gran temor de todos los televidentes, y creo que todo el público en general y de mis pacientes que ascienden, es en el extracto rectal, ¿no? Que es un examen que tiene un contexto psicológico importante en el Perú y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? El miedo a la introducción del dedo por el recto. Pero quiero decirle primero que no va a alterar en nada su virilidad, que eso tengan en cuenta, que es un examen que no es doloroso, que es bastante rápido y que puede diagnosticar precisamente algunas enfermedades del cáncer. O sea, es de lo más certero. Es bastante certero. Ahora, cuando a una persona le detectan el cáncer, bueno, esto también tiene tratamiento, incluso ahí sí hay avances tecnológicos que permiten hacer tratamientos, incluso hasta ambulatorios, ¿es esto válido? Bueno, a ver, hay estadios del cáncer, ¿no? Es un estadio primario, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entre el 1 y el 2B, que es una clasificación, el tratamiento es curativo. Entonces, los tratamientos están en razón al estadio que está. ¿Y curativo en qué sentido? ¿Con medicación? No, se estirpa la próstata, se saca el cáncer y el paciente queda totalmente curado y recuperado en todas sus funciones. ¿Y en los otros casos? Es solamente paliativo de mantenimiento. Ahí ya no se puede curar la persona. No se puede curar. Existen algunos tratamientos que son... ¿Es estadio 3? Claro, estadio 2B. Desde el 2B para adelante ya no. Ya no es tan fácil curarlo, ¿no? Y tiene que ver la edad, el estado de la persona y en qué momento llega. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí tenemos algunos tratamientos ambulatorios, como es la siembra de semillas radiactivas en la próstata, hay radioterapia, que pueden ayudar, son coayugantes para el tratamiento del cáncer. Ahora, usted decía hace un instante, se le estirpa y se saca el cáncer. Yo le pregunto, doctor, y quizá mucha gente se hace esta pregunta, ¿realmente se cura o cabe la posibilidad que después de un tiempo de... Oh, pero la persona fulana de tal, digamos, ahora tiene cáncer a otro órgano, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto es, digamos, permitido que esta persona efectivamente se haya curado del cáncer y que no haya salpicado de alguna manera, digamos, a otra parte de su organismo? Mire, hablando del cáncer de próstata, si está diagnosticado en primeros estadios, la próstata es sacada adecuadamente durante una cirugía, el cáncer de próstata se puede hablar de curación a cinco años. Igual, el paciente postoperado tiene que tener controles. Vamos, una llanadita.